Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres De poder trabajar Uno de los trabajos que yo pude adquirir Creo que me dio mucha suerte De ser peladora de pollo Donde yo muchas veces Tenía que madrugar ¿No? Al mercado Esas cosas que uno De a pocos va forjando Y haciendo su capitalcito para poder Hacer tu negocio Yo debo mi trabajo Y bueno Hoy la vida para mi Ha cambiado en su totalidad Ustedes hoy comprenderán De que cual es el inicio de Avencia Como es la insolvencia De poco Es una forma de trabajar Y de salir adelante No solamente Avencia Sino muchas mujeres Que salen adelante Para poder ser lo mejor Creo que muchas mujeres Que se fijan contigo Una mujer inquieta Soñadora Nacida en Nancas Que llega al Perú No solamente a pelar pollos Sino Trabajaste como servicio La persona que quiere progresar De una u otra forma Pone su empeño Y hace lo imposible De ser grande en la vida Nada es difícil Cuando uno quiere Pero también nada es fácil Hay que lucharla Poner constancia Peor aún creo que para Ben Si hablamos Ha pasado Ha vivido la La abundancia La miseria El amor El desamor La dolencia El fracaso Creo que lo último Que puede pasar Es estar en prisión De verdad Pero hoy Tengo la dicha De tener el público a mi lado Tengo la felicidad De poder tener el alma El cuerpo Interna y externamente limpia Tengo mi público Que me quiere Una familia maravillosa Tengo personas Que están en mi entorno Que quieren a Ben Que a verles De la mejor forma Y eso de verdad Me alegra mucho Con gusto Nosotros Decimos Sin veladora de pollo Sin mencera de un bar Ahora que estaba en un desayuno Y me acuerdo y digo Un mes Creo que sí Ama de casa También De todo un poco Se hace en esta vida Guau Y es que solamente Así se valora Lo que uno tiene Cuando ha salido de abajo Y cuando las cosas Le han costado De la vencia Eso es importante Definitivamente Creo que La sangre provinciana Nosotros la mayoría Que somos provincianos Siempre tratamos De progresar Muchas veces No tenemos educación Pues yo no tengo Secundaria terminada Pero tengo la capacidad Y digo Mañana debo hacer esto Y tenerlo mejor Para el bien de mi familia Para el bien mío Y ser respetada Ante la sociedad Admirada Ante la gente Y decir Ejemplo A seguir De una u otra forma Pues con eso No digo De que estoy perfecta He cometido muchos errores En mi vida Pero esos errores Las estoy sustanando Esos errores Creo que hoy Para mí Son enseñantes Es verdad Y tienes la razón Y creo que el público Te aprecia más por eso ¿Verdad? Porque no hay concierto Que no se replete Con la presencia De Avencia Mesa Vamos a conocer entonces Qué cosa Hay una mujer Realmente despampanante Que alborota No solo al set Porque es rica ¿Qué sabe? Oye Es rica ¿Por qué rica? Todo ahí es rica Todo ahí es rica Dios mío Por eso no voy a salir de fuera A esa mujer En realidad no la puedes tocar Tienes que ponerle encima De tu televisor Y mirarla nomás Y todos los días así Mirarla Ay, lo máximo ¿No? Vamos a ver Qué hacía yo Y sí Antes de trabajar En el noticiero principal De Radio A tu casa también Me voy Hola chicos Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye ¿Qué ha pasado? Todo el fin de semana Han estado muy ocupados Hoy día vamos a hacer Illustrator ¿Ya? Vamos a aprender Todo acerca de este programa Maravillio ¿Qué es lo que? Y ya mira Sí A ver Ahí está Ahora Esta imagen Definitivamente se te va a hacer Un poco complejo Siempre tienes que considerar Que tienes que darte el tiempo Y te tiene que gustar La imagen que estás eligiendo Entonces vamos a empezar A trabajar con esto De hecho es bastante trabajoso Porque tienes ciertos toques de luz Que los vas a tener que trabajar Con la malla ¿Ya? Pero no hay problema Yo te voy a ayudar Entonces quedamos con esto ¿Ya? Mira tú También tremenda profesora ¿Qué profesora? Docente de diseño gráfico ¿Verdad? De la Universidad de Lima De la Universidad de Lima De Lima En donde te graduaste también En comunicación Es que yo era chancona ¿Tú eres chancona? Sí Bueno, eres chancona Lo que pasa es que Bueno, mi historia es un poco Diferente a la de Adentia ¿No? Si bien mis papás Me pudieron apoyar Desde muy pequeña A los 14 años Comencé a trabajar Porque ¿Cómo es la vida? O sea, ellos me educaron También Y de una manera Muy muy buena para mí Porque mi papá Como siempre lo repito En la mayoría de los canales Es ministro de Eucaristía Entonces yo me pasaba Por los pueblos jóvenes Desde muy pequeña Estuve también En un colegio nacional O sea, no soy una persona Que está alejada Y ajena De lo que ocurre En nuestro país De la realidad De la realidad que es No es la realidad Porque mi realidad La que he vivido yo De pequeña No es la que El común denominador De todos los peruanos Entonces gracias A esa experiencia Y gracias a mis padres A mí y a mi mamá Supe que desde pequeña Me tenía que esforzar Por mí misma Porque el dinero viene Y se va Y no por tus papás Vas a estar viviendo Exactamente Y cuántos casos hay De chicos también Y amigos míos Que lamentablemente Por confiarse Y no trabajar Y no luchar Ahorita pues no O falta de poder Adquisitivo Porque es un lujo Realmente O es un privilegio Mejor dicho Tener a tus papás Que te puedan pagar Hasta la universidad Imagínate tú Mira por ejemplo Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo Lo hicieron Pero es esfuerzo El trabajo Gracias a Dios Es verdad Y yo quiero contarles algo Por ejemplo Joyce además de ser periodista No solo se ha dedicado A la conducción De programas periodísticos Como ustedes ya lo han podido apreciar En televisión Se inició como reportera Para el canal norteamericano Discovery Kids Imagínate tú Eso yo no lo sabía Y luego para el centro Deportivo de Media Network O sea Tú tienes Este Como te digo Un backup internacional Yo la veo Me una pituquita Ay que te pasa ¿Qué tienes? Igual voy No No como te digo Yo desde los 14 años Era Era recontriperactiva Entonces siempre me gustaba Seguir clases de teatro Si no hacía nada Hacía galletitas en mi casa Y las vendía A todas las tiendas de la cuadra Bueno pero eso es importante Yo y si tus papás En todo caso Parte de la educación Más allá De la educación intelectual Lo que te inculcaron Esos valores que te hacen Una mujer forjadora Y luchadora ¿Verdad? Pero después de todo Tú vas a vivir de ti No tienes que vivir de los demás Exactamente Palabra mágica ¿Va a pasar eso algún día? Palabra mágica De verdad los jóvenes Carlos Vilches ¡Basta por Dios! Tú te picas porque tú te lo digo así Así es Así es Hoy día no viene con el cabello suelto Si tienes tu marido Estás comprometido Contigo ya no se puede hacer nada No No me voy a hacer Pero Oye El hecho de que uno tenga Tu Tu Cállate la boca El hecho de que uno tenga en casa Tú lo hemos saltado ¿No quieres decir? Un ratito Un ratito ¿Tú por qué te quieres decir? Escúchame Cuando los artistas están conversando entre ellos Tenemos sentimientos Oye Oye Si tú pides tiempo Dile al canal que te dé una hora más Dame la cinta Dame la cinta Oye Pwn Te desconcentra pues Te desconcetra pues Te desconcetra loco Gracias.